Desde el 2000 hasta la fecha viven de trabajo intelectual mío. Desde el 2010 hasta la fecha viven de trabajo territorial e intelectual mío. Entonces los chabones realmente... No es que es casualidad, ¿viste? Ya es una rompida de bola tamaño mayor, viven del afano. Y viven del trabajo ajeno. Llega un momento que... O uno enfrenta la cuestión o se queda callado. Y yo callado no me quedo y la cuestión no la voy a esquivar, claramente la prefiero enfrentar.